Así es, ven qué bonito, estamos en el mes en el que festejamos a nuestros padres y enhorabuena porque vamos a conocer a un papá ejemplar, se trata de Don Albán quien comparte con sus hijos una pasión por la música pero en particular por un instrumento Así es, les estamos hablando de la marimba, así que nos vamos hasta Guanacaste para conocer a este padre y a sus hijos Yo creo que yo traía esto en la sangre, ¿verdad? Ellos me hacieron seguro como ya me oían tocar desde pequeñito A Albán, Flor y Leóner los une algo más que la música, un arte que corre por sus venas Flor, mi hija, desde pequeñita a los ocho años empecé yo a inculcarle la música Yo venía de la escuela y verlo a él me motivaba, ¿no? Ver la marimba y saber que él andaba por ciertas partes y esas cosas Este, y él me incitaba Yo me siento nervioso porque todavía no soy tan bueno pero ahí voy practicando cada día Y mi papá pues tiene la paciencia para enseñarme Gracias a la pasión de Albán por la marimba, sus hijos desde niños incursionaron en esta tradición Yo creo que, como les digo a ellos, yo me siento orgulloso de ustedes Pero este es como un complemento al estudio, al trabajo que van a tener ellos Que me daba más verlo a él, la dedicación que a él le daba a uno, ¿no? Saber que venía del trabajo, a ponerlo a uno Pues eso es lo que más, y claro, la ley, lo llevo en la sangre Desde el 2004, la marimba conocida como los sobrinos del doctor Deleitan a todos en Barrio Limón de Santa Cruz Un orgullo para estos jóvenes que aman a su padre por las enseñanzas Ser papá, bueno, eso encierra un montón de significados, ¿verdad? Pero eso es un orgullo, ¿verdad? que uno siente Y orgullo también sobre él por darnos nuestro tiempo y enseñarnos Porque no es fácil, no es fácil, pero aquí estamos Saber que le estoy dando esos frutos a él, ¿no? Que a él le gusta y a mí también Los rosales son inseparables y crearon un vínculo Que va más allá de la música de la marimba El amor entre padre e hijos